Muchas gracias, muchas gracias. No sé, 20 prácticamente, creo. A ver, creo que la última vez que vine habrá sido 2004, 2005, sí. ¿No has venido ni por turismo después de...? No, no tuve la oportunidad. ¿Porque Perú era un país obligado para la gira? Claramente, Perú era un punto... Además, para nosotros siempre que arrancábamos los procesos de gira era uno de los puntos preferidos para venir, porque siempre, desde la primera vez que vinimos, los shows fueron increíbles y creo que, de hecho, no me acuerdo bien, pero tengo la sensación de que Perú fue el primer lugar al que fuimos fuera de Argentina, que no fuera Israel, a tocar. Entonces, siempre había como ese recuerdo. Todo el equipo, éramos un equipo que nos llevábamos muy bien hasta la fecha. Ayer fui a cenar con Coco, que era compañero nuestro, y bueno, ahora vive acá. Y hablábamos de eso. Cuando llegué al aeropuerto, lo primero que me vino fueron esas imágenes de llegar y la gente y todo ese mundo que para nosotros era increíble. Increíble, ¿no? Nunca lo habríamos esperado de esa manera. Y hasta la fecha, y venir ahora, 20 años después, y ver que hay todo un movimiento y todo lo que ha pasado, es muy emocionante. No solamente están los fans de esa época, sino también hay personas que se han sumado a ese grupo de fans. De hecho, hay mucha gente joven que se ha conectado a través del streaming, ¿no? Bueno, mucho, lo que me pasó ayer es que había, no sé, una chica, más o menos de la edad de mi hija, tal vez un poco más grande, que venía a saludar y la emoción. Y atrás venía otra persona y era la mamá. O sea, yo te fui a ver a tal lugar y no sé qué. O gente que viene y me dice, yo te veía con mi abuela. Como esas dos generaciones y estaban juntas ayer. Fue muy emocionante, muy emocionante. Felipe, y bueno, dentro de toda esta relación que tienes con el público peruano, de hecho mencionabas ahora, Coco, que armó una carrera acá, incluso tiene un programa dedicado al turismo. Sí, sí, de hecho hoy se iba de viaje, por eso aprovechamos un ratito anoche. ¿Alguna vez tuve una posibilidad de volver a trabajar por aquí? No, la verdad que cuando yo terminé Rebelde Way y esa etapa, hace mucho tiempo atrás. Me dediqué mucho a armar mi carrera mucho en Buenos Aires, quería hacer teatro en Buenos Aires. Estaba realmente después de mucho tiempo de vivir en Argentina, tomando la decisión de quedarme en Argentina a vivir. Perdón. Entonces, bueno, me dediqué mucho a ese proceso y es un proceso largo, ha sido un proceso largo para mí, de mucho recorrido, de hacer distintos tipos de cosas y probar distintos tipos de trabajos. Entonces, me concentré mucho en estar ahí. Después armé una familia. Entonces, creo que recién ahora, mucho también tiene que ver con que estoy haciendo mis proyectos personales, mi proyecto solista con la música y demás. Recién ahora estoy empezando a ver, abrir y salir e ir a otras partes. Perú es un lugar que me fascina. Ayer hablando también, siempre tener un amigo que sea local es interesante. Pero bueno, en su momento a mí me pasó de ir de México a Argentina y entonces creo que ese cambio fue importante para mí. Estuve mucho tiempo muy tímido de hacer otra vez ese cambio para otro lado. Pero ahora me entusiasma mucho y realmente ha sido muy sorpresivo esta convocatoria para la Comic Con y venir. No me lo esperaba para nada. Entonces venir también es como que la cabeza se te abre por completo. Como cualquier viaje, viajar siempre te abre la visión y ves mundo y ves gente distinta y ves otras cosas que pasan. Y es muy emocionante. Entonces, me entusiasma mucho la idea. Por favor, claro que sí. Los invitamos a que vengan a la Comic Con. Yo voy a estar hasta el domingo. Va a haber mucho tipo de actividades desde el escenario. Ayer fue muy emocionante. Canté un pedacito de... La verdad que no tenía nada preparado, pero fue tan emocionante y tantos recuerdos que está buenísimo. Pero además está buenísimo todo lo que pasa en la Comic Con. Los cosplay, los shows que hay, los otros actores. Hay actores actorazos, admiradísimos. También para mí es muy emocionante conocerlos y compartir con ellos. Y aquí vamos a estar hasta el domingo en la Comic Con. Así que los esperamos. Realmente es una experiencia muy interesante.